De que me pierde quererte Y morirme por tu amor Y nunca estoy en tus sueños Mucho menos en tu corazón Eres tan indiferente Que no te importa lo que siento yo Y nunca puedo tenerte Olvidarte creo que es mejor Que un momento de felicidad Con muchos días de soledad De que me pierde un momento Si yo te quiero para un tiempo eterno Y cuando más necesito de ti Algo que tiene que dejar de mí De que me sirve quererte Si tú me dejas sola como siempre Quisiera ser más valiente Y arrancarte de mi corazón Acostumbrarme a no verte Encerrarme en mi mundo interior De que me sirve quererte De que me sirve quererte Y morirme por tu amor De que me sirve quererte Si tú me dejas sola como siempre De que me sirve quererte De que me sirve quererte Gracias.